Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jamón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminantes son Y hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten despidos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino al andar Golpe a golpe a golpe Verso a beso Cuando el siliguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminando y no hay camino, se hace camino a la onda Golpe a golpe, persuaso y golpe a golpe Persuave a golpe, persuaso y golpe a golpe Persuave a golpe, persuaso